Pusiste un cambio en mi ser y yo quiero expresar Por tu Espíritu mi vida me hace aliviar Pues con el corazón te quiero dar Pusiste un cambio en mi ser al crearme Muchos no te vengo a pagar más en Dios Yo no siento un poco que no tiene explicación Su triste te digo los años en tu corazón Pusiste un cambio en mi ser al crearme Pusiste un cambio en mi ser y yo quiero expresar Por tu Espíritu mi vida me hace aliviar Pues con el corazón te quiero dar Pusiste un cambio en mi ser al crearme Seguiré cantando hasta que no vuelva tan suscuro Yo no quiero decir la paz espiritual No lo que siempre me amaba sin cesar Pusiste un cambio en mi ser al crearme Pusiste un cambio en mi ser y yo quiero expresar Pusiste un cambio en mi ser al crearme Pusiste un cambio en mi ser al crearme Pusiste un cambio en mi ser y yo quiero expresar Pusiste un cambio en mi ser y yo quiero expresar Pusiste un cambio en mi ser al crearme Hoy tú dices de conocer que su amor es para siempre Dios para siempre es la salvación De a todos y siempre al Señor Hoy nunca tu misericordia no quiero expresar tu espíritu En mi vida me hace obligar con el corazón de izquierda Tu canto en mi ser al regalme Tu canto en mi ser y no quiero expresar tu espíritu En mi vida me hace obligar con el corazón de izquierda Tu canto en mi ser al regalme Tu canto en mi ser al regalme Amén Amén